¡Jugadas de la Semana Número 29! ¡Número 29! ¡Hola! ¡Y ae, queridos amigos! ¡Sí! ¡Volvimos de vacaciones! ¡Volvimos de vacaciones! ¡Sian bienvenidos nuevamente a los Juegos de la Semana! Los que pudieron ver allá en mi Instagram personal, les compartí muchas cosas copadas. Una semanita de descanso y volvimos a full acá en Juegos de la Semana. Obviamente, con el episodio número 29, siempre auspiciado por Cial, Penso Indumentaria Deportiva, Penso Cial. Quien nos va a regalar este hermoso indumentario a todos ustedes que ya ganaron. Ya fueron 28 ganadores. Hoy, obviamente, ustedes van a conocer dentro de Juegos de la Semana el gran ganador del número 28, que ya se conoció. Sí, porque salió el episodio número 1 de Brazucar News. Sí, de este año, para ustedes. Así que ya vino hasta a buscar su premio. Y ahora, vamos a ver entonces las 10 jugadas que inauguran, que empiezan esta segunda rueda de Juegos de la Semana del año 2009. ¡Con ustedes! ¡Gol! ¡Gol! ¡Roll! 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 ¡No! ¡Roll! 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 bien esas fueron las cinco primeras jugadas como de costumbre como todos ya saben acá hay el botoncito en facebook o acá y si no aparece botoncito no voten los comentarios de la gente de facebook dale porque si no después me van a mandar comentarios diciendo que bueno mucho de cosas ya saben siempre en el botón si no aparece el botón ahí en la descripción del vídeo tenéis el link en la youtube y vota en youtube dale no es muy difícil y vamos a conocer entonces equipo y ganador del episodio 28 con para el maturana de atlanta si está bien muchísimas gracias por venir a buscar tu premio estuvo muy lindo sacamos fotos todo así que la votación va siguiendo vos que estás ahí mirándonos tenemos cinco jugadas más y el 29 gracias y y 1 y 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 como diálogo y no y no y no y no y no y no ¡Vamos! ¡Los lotis! ¡Los lotis! ¡BG! 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 ¡BIG! 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 Bueno, 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 Facebook ahí del 6 al 10, o acá, y sigue lo mismo, lo mismo que dije antes, o sea, no voten en los comentarios Facebook, porque no se va a contabilizar, te vas a enojar, al pedo, si ese es un programa de buena onda, tomo un lío de vacaciones, todo copado, todo lindo, así que vota bien, así no se genera estrés, te sentamos arrancando acá, la segunda vuelta, tranquilos, y vos que estás viéndonos ahí en YouTube, ya sabes, en los comentarios del video ahí abajo, hashtag, o numeral, el número del video, y votar, dale, no dupliquen los votos, ayudarnos, ahí tenés el me gusta, o por acá, bueno, ustedes saben, ahí abajo, tiene un cosito así, dale tu me gusta, y compartí, que la flechita dice compartir al lado, no es muy difícil, y si vos ves ahí, acá, sí, acá, en este rinconcito, no, de este lado, ves que tiene el icono del canal, clique a, y suscríbete al canal, si, porque solamente así, podrás enterarte de todos los videos, y de todo lo que viene por ahí, eh, que más tengo que decirles, además de votar, algo muy simple, que enviame, enviame tu video, enviame tu video para webmaster.fefe.com.ar, o entonces, para Whatsapp, que aparece en pantalla, dale, bueno gente, un beso enorme, chao.